Música Amigos de Plano Informativo, el 6 y 7 de junio se estará estrenando de manera exclusiva en la Cineteca La Veda el totalmente potosino largometraje peyote del director Omar Flores. La historia está ubicada en San Luis Potosí y el mítico Real de 14, donde Pablo, un niño fresa y Marco, un chacal, se conocen y el mismo día se embarcan en un viaje a Real de 14 para buscar peyote. De camino el auto se les descompone y llegan a Real como pueden, buscando la misteriosa planta. Durante el viaje tienen un descubrimiento de su sexualidad y deciden el destino de sus vidas. Realizado con una cámara fotográfica, peyote es un proyecto fílmico dirigido por Omar Flores Arabia, quien llevó a cabo el rodaje en cinco fines de semana en locaciones de San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Real de 14. La producción se realizó con un mínimo de recursos económicos, de equipo humano y técnico. No se puede perder de este gran estreno en exclusiva aquí en la Cineteca La Veda de Peyote. Puede consultar las funciones en www.cinetecalameda.net. Mi nombre es Edna Hernández, recuerda visitar nuestra página www.planoinformativo.com En Twitter nos encuentras como Arroba Plan Informa y en Facebook Plan Informativo.